Y este tendido muestra toda una concepción de la filosofía que hay atrás del Fondo de Cultura. No se trata solamente de imprimir y publicar libros, se trata sobre todo de que se lean. Se trata fundamentalmente de crear un país de lectores. Todos a leer, esa es la consigna. Durante la apertura del tendido de libros en el Complejo Cultural Los Pinos, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que es importante que en México todos tengan acceso a los libros y a la cultura para sustentar una democracia que lleve a una sociedad en armonía. Estamos todos apoyando la lectura en México. Estamos apoyando a los lectores y queremos formar una cultura cada vez más amplia, más grande, de lectores en nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos en todo el país. Y poner el libro en precios accesibles es un paso fundamental para ampliar el número de lectores en México. El escritor Paco Ignacio Taibo II explicó que este tendido de libros es un modelo de distribución que han probado ya en Chihuahua, Puebla, Iztapalapa, Manzanillo y Querétaro, con gran éxito. En este país el precio era un obstáculo para que los mexicanos leyeran. Y todos los que compran libros lo saben, pero los que no compraban estaban espantados porque entrar a una librería era entrar a un bosque donde no ves los árboles, llegas con un papelito para comprar el libro que te pidieron en la escuela de tu hijo y no gozas la librería. El próximo año este modelo de distribución llegará a Monterrey, Tijuana, Mexicali, Pachuca y en Fortín de las Flores, Veracruz. Se planea extenderlo a otros lugares del país e incluso llevarlo a las islas de Ciudad Universitaria. No hemos perdido dinero contra lo que se dijo. El fondo termina con números negros, ganamos más dinero que en el año más fuerte del fondo, que fue el 2012, y en términos de ejemplares vendidos a la población, pues estamos 150.8% arriba del año pasado. Hasta el 22 de diciembre en Los Pinos, el tendido de libros ofrece al público 45.000 títulos de diversos autores a muy bajo costo. Me parece muy buena idea que los libros estén al alcance de las personas, de los estudiantes, de los jóvenes, de todo aquel que quiera leer a un precio muy, muy bajo, en donde el fondo no pierde, porque ha puesto precios que le permiten no perder recursos, y esto todo está embodegado, de manera que ahorita va a estar en hogares mexicanos y de algunos extranjeros que vengan. A nosotros ponemos los libros en la mesa, que compren lo que quieran y que lean lo que quieran, pero que el dinero no sea el obstáculo para leer. ¡Gracias!